Muy buenas a todos mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios, bendiciones a todos en este hermoso día que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Un día lleno de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, hoy les mando un saludo de acá de Los Ángeles, California. Aquí andamos en el downtown de Los Ángeles, aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles de California. Y desde aquí vamos a compartir hoy la bendita palabra que la encontramos en el santo evangelio del día de hoy. San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Jesús hablaba a la gente, su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él se tuvieron que quedar fuera. Cuando alguien le avisó a Jesús que su familia estaba fuera y quería hablarle. Él preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. El que obedece a mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la Escritura, querido amigo, querido hermano, que Jesús estaba hablando, estaba compartiendo la palabra, estaba hablándole a la multitud cuando llegaron, llegó su madre y sus hermanos, dice la Escritura. Y Jesús viendo a los discípulos y viendo la multitud que estaba ahí, les dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Querido amigo, querido hermano, joven, muchos, muchos en este pasaje bíblico creemos que Jesús desprecia a su madre. Creemos que Jesús habla mal de su madre. Y yo quiero decirte en el día de hoy que Jesús a lo contrario está exaltando a su madre. Le está dando el honor a su madre porque él dice, viendo a los discípulos y viendo la multitud que había allí, Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y María hizo la voluntad de Dios, hizo la voluntad de... De cuando la llamó, ella aceptó, aceptó ese compromiso, aceptó ese reto. O sea que Jesús no está hablando de su madre, a lo contrario, está diciendo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, querido amigo, querido hermano, somos hermanos de Cristo Jesús. Pero si no hacemos la voluntad de su Padre, de nuestro Padre Celestial, no somos hermanos de Cristo Jesús, querido amigo, querido hermano. Por más que prediquemos la palabra, por más que anunciemos el mensaje de salvación, pero si no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, que es Cristo Jesús, que es Dios, que es Dios, el Padre de Jesús, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso Cristo Jesús dice que estaba predicando, estaba compartiendo, estaba anunciando el mensaje cuando llegó María, cuando llegaron sus hermanos. Pero acordémoslos, que en la Biblia hermano, se le llamaba todo aquel que era primo, que era primo, hermano. No quiere decir que eran hermanos carnales, sino que eran hermanos cercanos, primos, hermanos. Por eso, por eso es la equivocación de muchos y dicen que Jesús tuvo más hermanos. No, la Biblia no está diciendo que Jesús tuvo más hermanos. La Biblia lo que está diciendo es que llegó María y sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que eran primos, hermanos de Jesús. Porque si no lo dijera de otra manera, llegó María y los hermanos en sangre de Jesús. Pero no, dice que llegó su madre y sus hermanos. Y alguien va y le dice, tu madre y tus hermanos están aquí. Y Jesús, ¿qué le dijo? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Querido amigo, querido hermano, joven, queremos ser nosotros hermanos de Cristo Jesús. Hay que empezar a hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es hacer la voluntad? ¿Y qué es hacer la voluntad de nuestro Padre? Es ir por el mundo y llevar la buena nueva a toda la creación. Jesús ahí en el Evangelio de San Mateo. San Mateo 25 del 31 en adelante. Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve desnudo y me vestiste. Fui forrastero y me diste techo. Estuve en la cárcel, en el hospital y me fuiste a visitar. Si todo eso lo hiciste con uno de mis pequeños. Me lo hiciste a mí, dice Cristo Jesús. Por eso Él dice que, que lo va a decir en aquel día. Vengan a mí benditos de mi Padre. Y tomen posesión de lo que es mío. ¡Oh, aleluya! Qué hermoso, querido amigo, querido hermano. Es que, que cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre. Hay una recompensa para nosotros. No se va a quedar así nomás. Cristo Jesús lo va a decir en aquel día. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Y tomen posesión de lo que es mío. ¿Por qué? Porque se esforzaron. ¿Por qué? Porque perseveraron. Porque lucharon hasta el final. Porque hicieron la voluntad de mi Padre. Eso es lo que ahora, ahora el Evangelio de hoy de San Mateo, nos exhorta y nos invita a cada uno de nosotros a hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad de nuestro Padre? Es compartir su palabra, llevar el mensaje de salvación, tocar corazones, ganar almas para Cristo Jesús. Jesús, querido amigo, querido hermano, a Jesús dice que van y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, están aquí. Y Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. En ningún momento Jesús está hablando mal de su madre. Para aquellos que dicen que Jesús desprecia a su madre, mentiras. Eso es lo contrario, está diciendo, mi madre hizo la voluntad de mi Padre. Porque ella aceptó el llamado. Y Dios utilizó su vientre para que yo naciera. Porque sin mí no hay salvación. Sin Cristo Jesús no puede haber salvación. Y gracias a quien, a María Santísima, que prestó su vientre, que estuvo dispuesta y acogió el llamado que Dios le hizo. Y a eso estamos nosotros invitados. Acoger el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, querido amigo, querido hermano, joven. Y hacer la voluntad de nuestro Padre. Hoy Jesús dice, mis madres y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Yo no sé, querido amigo, querido hermano, si tú estás haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, que nos invita y nos llama a anunciar su palabra, a ir por el mundo, a ganar almas para Cristo Jesús. Porque es fácil, querido amigo, querido hermano, decir que somos cristianos, pero quedarnos con los brazos cruzados. O ir nomás a calentar una silla, una banca a la iglesia o a cualquier grupo que nosotros estamos sirviendo. Pero qué difícil es poner en práctica la palabra de Dios, como dice Santiago 1.22. Santiago 1.22 dice, pon por obra la palabra de Dios y no te conformes nomás con oírla o si no te engañas a ti mismo. Muchos de nosotros vivimos engañados. ¿Por qué? Porque no ponemos por obra la palabra de Dios, porque no hacemos la voluntad de nuestro Padre, porque tenemos, le ponemos más importancia a otras cosas que anunciar el mensaje de salvación, que anunciar el reino de Dios. A eso hemos sido llamados. Y hoy Jesús lo dice claramente. Jesús estaba predicando en aquel lugar, estaba anunciando el mensaje. Cuando alguien se le acercó y le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan, están aquí, quieren hablar contigo. Pero Jesús vio la multitud, vio los discípulos y le dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre? ¿Estamos haciendo lo que Él nos pide? ¿Estamos anunciando el mensaje que cambia y transforma nuestras vidas? Damos una palabra de aliento, de consuelo a aquellos que andan desanimados, aquellos que andan por las calles, que no encuentran solución a sus vidas, que muchos hasta andan con deseos de quitarse la vida, de partir de este mundo. Que andan con una carga tan pesada, que ya sienten que ya no pueden, que ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Vamos nosotros, les hablamos, vamos nosotros, les decimos, mi amigo, mi hermano, mira, hay una esperanza para ti. Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y Él derramó su sangre para darte una nueva esperanza, para darte una nueva vida. Llegamos a ese hermano que tal vez ha caído en el alcoholismo, en la drogadicción o en la prostitución. Vayamos a Él y le decimos, hermano, mira, un día yo me encontraba así como tú, pero Cristo me sacó de ese fango en que yo me encontraba. Y si a mí me sacó, también a ti te puede sacar, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama, ¿sabes por qué? Porque Dios murió por ti en la cruz del Calvario. Y ¿sabes por qué murió? Porque Él lo entregó todo por amor a ti. Ahí en San Juan 3.16 dice, así amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Mi amigo, mi hermano, joven, vamos, pongamos por acción la palabra y no seamos oyentes, porque lo estamos engañando a nosotros mismos. Hoy Jesús nos exhorta y nos invita y nos dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que obedecen a mi Padre, que ponen por obra la palabra, que hacen la voluntad de mi Padre. Pero nosotros, pero nosotros preferimos hablar mal de María Santísima, andar hablando de todo mundo, andar hablando mal de la iglesia, que poner por obra la palabra. Jesús no dice, no lo está diciendo, hablen mal de los demás, no. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque si yo digo que amo a Dios, al que no veo, pero si no amo a mi hermano, aquel que veo, aquel que convivo con él, aquel que lo veo a cada momento, a cada instante, soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Porque si no, porque si yo digo que amo a Dios, al que no veo, claro, por eso digo que lo amo, porque si lo viera, no lo amara tampoco. A Cristo Jesús lo seguían multitudes, pero no lo seguían porque lo amaban, pero no lo seguían porque veían en él algo diferente que los demás. Lo seguían porque él estaba de comer, lo seguían porque veían los milagros que él hacía, lo seguían porque él hablaba con poder, con autoridad. Pero esa misma gente que lo seguía, el día que lo condenaron, esa misma gente le gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Aquella gente que vio los milagros, que veía el poder de Dios manifestarse, esa misma gente lo condenó, lo crucificó y lo llevaron a un matadero. Así los pasa hoy en día a nosotros, nosotros decimos, no, si yo amo a Dios, si yo amo a Jesús, no, si yo, si yo aquí, si yo allá, sí. Pero ¿qué lo está diciendo Cristo Jesús hoy? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre, mi amigo, mi hermano joven. Pongamos por obra la palabra de Dios, seamos cristianos auténticos en espíritu y en verdad. Seamos cristianos que estamos haciendo la voluntad del padre, que estamos haciendo lo que Dios pide de nosotros. Y no estamos haciendo lo que yo creo que es conveniente, no, sino hacer la voluntad de mi padre, que es ir por el mundo y anunciar la buena nueva a toda la creación. Y el que se baptice, se salvará, y el que no crea, se condena con el hecho de no creer, él mismo. Eso es, eso es lo que pide la palabra de Dios. Y a eso nos invita Cristo Jesús a hacer la voluntad de mi padre. Él estaba compartiendo, él estaba hablando, él estaba ahí, anunciando su reino, cuando alguien se le acercó y le dice, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, quieren verte, quieren saludarte, quieren hablar contigo. ¿Y Jesús qué les dijo? Mirando la multitud, mirando los discípulos, los apóstoles, ¿qué les dijo? Mi padre, mi madre y mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Mi amigo, mi hermano, joven, es tiempo, es tiempo de que se lo note que somos cristianos, es tiempo de empezar a hablar y anunciar el reino de Dios. Es tiempo de decirle al mundo que Cristo, que solo en Cristo Jesús hay vida nueva, hay vida eterna, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que yo los dejo con esta humilde reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, de San Mateo 12. Y la verdad es que Jesús hoy nos habla San Mateo 12, del 46 al 50. Del 46 al 50, San Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. Hoy Jesús nos habla de que su madre y sus hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de su padre. Así que mis amigos, mis hermanos, pongámoslos en las manos del Señor y comencemos a hacer la voluntad de su padre. No hacer mi voluntad, porque cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, eso no viene de Dios. Hoy Jesús nos enseña en su bendita palabra que mi madre y mis hermanos, dice, son todos aquellos que hacen la voluntad de su padre. Y ojalá que nosotros hagamos la voluntad de nuestro padre, o si no, querido amigo, querido hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Así que pasen un hermoso día, disfrútenlo en familia y no se les olvide. Hagan el bien y nos miren aquí, desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California, aquí en el Downtown LA. Les mando todas las bendiciones del mundo y los vemos pronto y quedamos bendecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bendiciones, cuídense. Bye, bye.